Bueno, de vuelta con ustedes, señores. Sánchez Cárdenas, recuerdo donde el ex ministro de Salud Pública, afirmó que durante su gestión no operó ninguna mafia en salud pública. Vamos a recordar la denuncia que hizo José Monero, de que eso siempre ha existido. Yo no entiendo por qué muchos políticos, cuando están en buenos cargos, que renuncian, se convierte en un acérrimo crítico del gobierno que era su gobierno. José Monegro era en el gobierno de Danilo Medina. Nelson Monegro, en el gobierno de Leonel Fernández, tenía un puesto en salud pública y era más que un dirigente de una tendencia, de un grupo, de Danilo Medina. Era ferviente, casi devoto de Danilo Medina. Cuando Danilo gana, él cree que le iban a dar cargo de ministro de Salud Pública, pero pusieron a otro y él nunca perdonó eso. Se convirtió, al igual que el de aduanas, en un enemigo. Pero le dieron después un buen cargo, donde estaba Chupane. Y, bueno, renunció después. Y ahora es un enemigo, enemigo. Yo creo que él está en la fuerza del pueblo, ¿verdad? No. Creo yo. Supuestamente se va a juramentar en la fuerza del pueblo. Pero lo que le pasó a Nelson Monegro fue que, como tú dices, él quería el puesto donde estaba de compra. El puesto de compra era... No, él estaba en compra. Sí, pero le trancaron el juego porque había unas situaciones que se estaban dando. Que ahí fue que lo hicieron renunciar. Le pidieron la renuncia. ¿Y de ahí se oye? Porque ese caso, yo conozco el caso. Entonces, pero lo mandaron donde estaba Chupane. Ese cargo ahora mismo es más importante que el ministro de Salud Pública. Porque el ministro de Salud Pública tenía todo a sus cargos. Y cuando dividieron, el donde estaba Chupane, ahí pasa todo, incluyendo los nombramientos. Tiene una fuerza increíble. Pero lo lamentable, como tú dices, es que algunos exfuncionarios quieren brillar con un minuto de gloria o un minuto de fama. Porque, ¿cómo se va a atrever, José Néstor Monegro, a decir que eso es una tradición? Que ahí lo que había, que eso es natural ahí en esa parte. Pero le dio un boche. Digo, tuvo que dárselo porque realmente... Y si usted estaba ahí, ¿por qué no lo tomó en cuenta? Porque quien estaba dirigiendo Recursos Humanos, quien estaba dirigiendo Recursos Humanos cuando estaba Sánchez Cálena, era una persona del sector privado que salió nada más y nada menos que de la Ucamaima. O sea, trabajaba en la Ucamaima como profesor y salió de ahí para allá a Recursos Humanos. Y no es verdad que ese señor, que es respetable, va a coger un centavo para que le diera un cargo. Eso no es verdad. Bueno, pero yo todavía no he comentado la denuncia de que estaban vendiendo los cargos. Incluso ni quise que pusieran la foto del médico. No sé de dónde es. Porque hasta que no se pruebe, entonces ya ese doctor está desacreditado. O sea, aquí para salir pronto de los casos, para hacerse los graciosos o decir que están trabajando, rápidamente hacen la denuncia. Yo no vi bien que esa denuncia se hiciera público. Yo lo que veía era que debieron llevar ese caso a la justicia y que cuando se comprobara se diera a conocer. Pero no, darlo a conocer antes y después si no es verdad, si no hay pruebas. ¿Cómo queda ese médico? Ante su familia y ante la sociedad. No sé quién es. Solo lo vi por fotos y nunca he visto. Primera vez que veo ese personaje. Muy bien. Yo le decía cuando estábamos en el espacio comerciales que le tenía una bomba. Ajá, pero mañana te asustás. Sí, mañana te asustás. Porque desde que tú viste eso, mañana se iba. Porque hay que decir que hay una bomba que van a poner aquí, pero que estamos lejos. No, señores. Hay una crisis en Santo Domingo que se presentó en el día de hoy en el Partido Revolucionario Moderno. El hecho de que emitieran otro decreto dándole más fuerza a Lisandro Macarrulla ha creado una situación de molestia y de que una reunión de dirigentes tuviera que hacerse de emergencia para pedirle al presidente de la República que moderar la situación porque la base del partido y los mismos dirigentes del partido que se fajaron no se están tomando en cuenta. El hecho de que en el día de hoy a Macarrulla lo pusieran como... Primero, está el nombramiento de que tiene la Comisión Liquidadora. Aparte de eso, tiene como en el decreto 530-20 emitido en el día de hoy, el gabinete como presidente del gabinete... No, pero ahí está Maranzini también. Sí, pero por eso fue el problema, porque ellos dicen... No, no, ahí está el otro, el rico, el apellido. Está claro, está Maranzini, porque ellos lo que dicen es lo siguiente, Béjica. Lo que dicen es que el empresariado está haciendo un anillo de manera tal que no le está dando chance al partido. Porque el hecho de que pusieran a los dos juntos, le está creando un problema a la base del partido porque esas personas no conocen los... Los dirigentes. Los dirigentes del partido. Y entonces el problema que tiene el presidente del partido, el de Puerto Plata, excusenme. Paliza. Paliza. El problema que tiene Paliza para poder colocar la gente... Porque ¿quién es el ministro de la presidencia? ¿Es Macarrulla? Sí. ¿Es Macarrulla? Entonces, ¿la mayoría de los ministros dependen de Macarrulla? Así es. Entonces, ¿quién es que has dicho que los empleados deben de estar preparados con currículum que sean competitivos? Esa es la realidad del momento. Y mañana están convocando al presidente de la República de Fuente Oficial, señores. Van a convocar, o sea, perdóname, ellos están, el partido, el PRM, están convocando al presidente de la República para hablar de la situación. Pero él va, él va ahí, él va ahí. Ahora, eso no sabemos porque realmente lo que me comentaron fue que tanto al presidente del partido como al presidente de la República y a la vicepresidenta de la República, que también ellos acusan de que hay una, tienen como un, o sea, como le llamamos un acuerdo entre Macarrulla y la vicepresidenta, que es la que está manejando todo lo que es el empresariado y todo aquello también de lo que es la privatización de muchas de las empresas. Entonces, ellos están acusando de que ese grupo está manejando lo que es el gobierno en este momento. Por Dios. Mira, mañana hay nuevo vocero de la policía. Mañana sabrá algo de eso, también va a hablar. El coronel Miguel Balbuena Álvarez. Hubo cambio, casi, bueno, se llevaron a todo el mundo. Yo les decía a ustedes ayer que me encontré a un establecimiento comercial con DIPRE, el antiguo director de la policía de aquí en Santiago, que a propósito ha hecho un buen trabajo. Yo lo felicito. Y para acá viene otra persona que conocemos. Adelante, mañana. Bueno, el tema anterior que tocó el domingo lo dejaré para después. Con relación a lo de la policía, ciertamente que hoy hubo un, como se dice en el argot popular, un reminión de la mata al interno de la policía. Hay un nuevo vocero que ya te lo citaba. Dice que es rutinario, también se dice. Sí, pero ya es rutinario. Pero no solamente que en este caso de cambio de gobierno no es rutinario. Pero la verdad es que hubo un reminión de la mata, porque hubo cambio en toda la estructura de la policía a nivel nacional y en el Distrito Nacional también, en la capital. Por ejemplo, aquí hay un nuevo jefe, un nuevo director regional del Instituto Cibado Central, que es Eduardo Alberto Ten, quien estaba en San Francisco de Macorís. Y ha estado aquí también. Él ya ha estado aquí y estará creo que por segunda vez ahora. Pero también creo que es santiaguero, si no me equivoco, Valentín Rosado Vicioso. No, él no es santiaguero, es duro. Pero él es muy, bueno, él estuvo aquí dos veces. Estuvo aquí en Narcótico y con Castro Castillo cuando estuvo aquí, en Narcótico también. Valentín. Y él, Rosado Vicioso, lo que pasa es que tú crees que eres aquí, porque él duró mucho tiempo aquí en Santiago. Y los periodistas, cuando se lo llevaron, casi gritan. No todos, los que cubren esa fuente, naturalmente. Él es Valentín Rosado Vicioso, es muy comunicativo. Exactamente. Y le gusta visitar incluso a los medios, a la prensa, a los periodistas. Él fue el que nombró al camarógrafo nuestro, que se nos fue a... Iván, ¿cómo es a... Ay, Dios mío. ¿Cómo es? Bueno, Iván, diré el nombre. Bueno, entre otros nombramientos al interno de la policía, está ese, Valentín Rosado Vicioso, quien a partir de la fecha es el director del DICAM. Es decir, la Dirección Antinarcótico de la Policía, que es uno de los organismos internos más sensitivos de la institución y más conflictivos y delicados. Que el que estaba ahí era una maceta y tú lo sabes. Ahí solamente va lo que son de extrema confianza del jefe, el director de la policía. Así es. En el DICRIN pusieron a un muchachito también, un jovencito de San Francisco de Macorís, origundo de ahí, y que tiene amigo periodista aquí en Santiago, que se llama Bantroy Tejera, no sé si te lo conoces. No, no, no me suena. Fue ascendido de coronel a general y fue puesto al frente del DICRIN, que también es muy sensitivo, porque ese es el organismo más complicado que tiene la policía, que es la Dirección de Investigaciones Criminales. Ustedes saben, antes se le conocía como homicidio. No es fácil. Y la verdad que también hubo en el distrito, reitero, hubo cambios buenos. Pero el amigo tuyo, el amigo de nosotros, Olivense, también. Sí, pero Olivense, ya fue llevado al IPE, al Instituto Policial de Educación Superior. El IPE es el Instituto Policial de Estudios. Él ha estado ahí en otras ocasiones. Sí, que tiene su ser en Los Caconegros, en el campamento Duarte. Ahora, él va como rector de esta institución. Orison Olivense Minaya, que ese sí es verdad, que me conta, que es amigo de todos ustedes. Nosotros. Noes Rosado y Valentín Rosado Vicioso. Lo conozco de hace muchísimo tiempo. Ese hombre tan amigo de Bélica Suárez, que le guardó un chivo, que ya parece un camello, con dos tutumas arriba, allá al chivo, que le tiene un IPE en Seminaya, allá en su casa. En su casa de campo, en Moca. De manera que eso ha sido, esencialmente, los cambios. Porque hay otros que no... Es que son muchos, mañana. Una lista muy larga. Una lista muy larga. Claro, a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Eso quiere decir que el director de la policía, a partir de hoy, ya está trabajando con su equipo, con el equipo de él. Y eso sí es rutinario en la policía. Sí, es normal. Quiero destacar que Eduardo Alberto Ten estuvo aquí en Santiago de los Caballeros. Creo que estuvo en dos ocasiones. Eduardo Alberto Ten. Sí. Estuvo en dos ocasiones aquí, dirigiendo la Dirección Ciudad Central de la Policía Nacional. En el momento en el cual él estuvo aquí, lo hizo muy bien. Hizo un buen trabajo. Un trabajo encomiable. Hay que destacar también que el anterior, como se le conocía antiguamente, el jefe de la Policía Nacional de acá, de la Dirección Ciudad Central, Pablo de Jesús Ciprés, pues también hizo un buen trabajo. Muy buen trabajo. Eduardo Alberto Ten. Yo quería que se quedara aquí. Como conoce la plaza. ¿Para dónde se lo llevaron? Como Eduardo Alberto Ten conoce la plaza, esperamos también que continúe la obra. Y que haga el buen trabajo que se había hecho. Sí, mañana a las 10 ya está la invitación, que es la toma de posesión de estos militares o estos policías aquí en Santiago. Y finalmente, mañana que vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Mañana continúa. En breve. Gracias. 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 Gracias.